Bueno mis amigos, regresamos aquí a Jugando por Otadura y como les dije al comienzo del programa, pendiente todas aquellas familias que tienen niños en las escuelas de Puerto Rico porque viene una nueva ayuda gubernamental. ¿De cuánto dinero estamos hablando para esa familia? Aquí está Alberto Fradera, que es el administrador de ASEF. Alberto, bienvenido. Buenas noches para ti, Ferdinand, para Cymari y para Margarita. Bueno, primero estamos hablando de quién cualifica. Vamos a hablar de la cantidad. ¿Estamos hablando de cuánto dinero? Estamos hablando de 153 millones. 153 millones más, que se dividen en cheques de 450 dólares por menor. Eso es correcto. Ok, ¿quién cualifica? Para este programa cualifica a todo menor que esté matriculado, que haya culminado su año escolar, en una escuela pública de Puerto Rico desde grado kinder hasta grado 12 y de igual forma a aquellas instituciones privadas, colegios privados, que pertenecen al programa de comedores del Departamento de Educación. Ok. Ese es el requisito de elegibilidad. O sea, que todos los niños que están en las escuelas públicas cualifican. Eso es correcto. Obviamente, Ferdinand, deben de haber sido certificados por el Departamento de Educación que estuvieron activos hasta el último día de clases. Claro. Y a través de esa información es que se... Ahora, no entiendo la parte de los colegios privados. ¿Cómo sería colegio privado? Porque ellos se alimentan por otro lado, ¿no? Sí, hay colegios privados. Estamos hablando de unos 170 colegios privados que se benefician del programa de comedores escolares del Departamento de Educación. O sea, están adscritos a ese programa. Hay un acuerdo con ese programa. Y entonces el Departamento de Educación certifica al ACCEF, esas instituciones privadas... Pero, ¿cómo yo sé eso? ¿Cómo los padres saben eso? Tienen que preguntarle allá... Al colegio. O sea, los que tienen hijos en colegios privados, que esos colegios tienen ese acuerdo para los comedores, ¿tienen que preguntarle para poder llenarlo? ¿O el mismo colegio solo notifica a los padres? No, el caso es que la mayoría de los padres ya saben que el colegio de ese menor está en el programa de comedores escolares y hay dos formas. La primera es, aquellos padres que ya recibieron, por alguna razón u otra, el programa este año, no tienen que hacer nada porque les va a llegar de forma automática la tarjeta de la familia. Y eso va a llegar desde mañana. Desde mañana se han dividido las emisiones, de acuerdo a lo que es el último número del seguro social, el último dígito del seguro social, del padre o la persona que solicitó el beneficio. O sea, que no tiene que hacer nada. Eso le llega automático a la tarjeta. Eso es correcto. Si ya habían recibido el beneficio durante el pasado año escolar. El pasado año escolar, disculpe que lo interrumpa, fue uno atípico, ¿no? Porque hubo muchas clases que no fue presencial. Por lo tanto, ¿cómo se puede saber si uno cualifica o no? Si aún cuando estaba matripulado, pero no había clases presenciales. De hecho, por eso es que el programa estuvo el pasado año escolar, porque se recibía el beneficio de acuerdo a los días que el estudiante no tuvo acceso al comedor escolar. O sea, si el estudiante estuvo dos días en el hogar tomando clases virtuales, era elegible para recibir el beneficio por dos días. Eso es verdad, a modo de ejemplo. Así que todo padre que recibió esa ayuda, pues debe estar pendiente a la tarjeta de la familia, porque mañana comenzamos con los dígitos del 0 al 3. El miércoles se reflejan los depósitos de los dígitos del 4 al 6. Y el viernes los depósitos de los dígitos del 7 al 9, disculpen. Y eso solo se recibe en la tarjeta del PAN. Si la persona no tiene tarjeta del PAN, esa persona no lo recibe. No, no. Si no tiene la tarjeta, lo va a estar recibiendo. Es importante mencionar, Simari, que desde el miércoles, todo padre que no ha sido elegible porque Sumerón no cualificó, porque no estuvo virtual en el pasado año escolar, tiene el espacio para solicitar a través de la plataforma el beneficio para que entonces le llegue. Ok, una pregunta. Vamos a ver. Hoy nos está viendo, toda la gente que tiene la tarjeta del PAN nos está viendo, ¿verdad? Y tienen, la mayoría de ellos tienen sus niños en las escuelas. Mañana se supone que llegue el primer depósito. De hecho, ya pueden llamar al número que está en la parte de atrás de su tarjeta. Ok, eso es la que apunta. Y van a ver la transacción en proceso. Porque eso, pues si no me llega el depósito en los próximos días, yo tengo a dónde reclamar o reaccionar, que es el número que aparece en la parte posterior de la tarjeta. No, no. El número de la parte posterior de la tarjeta es para verificar sus balances y las transacciones que tienen en proceso. Y si no me llega el cheque, ¿qué hago? Tienen que ir a la escuela. Eso es un mecanismo de reclamación que ha estado durante todo el proceso del programa, donde el padre va a la escuela, donde el director escolar, el director escolar, el Departamento de Educación creó un procedimiento para esos asuntos, donde reclama que el menor no reciba el beneficio para entonces ajustar la data. Porque nosotros trabajamos de acuerdo a la información que somete el Departamento de Educación a nuestras oficinas para entonces validar la elegibilidad de ese menor. Este dinero estamos seguros que se va a utilizar, no va a pasar como otros fondos que se tienen que devolver. Este dinero se va automático para todas esas cuentas que ya están creadas. Este beneficio va directo a la tarjeta de la familia. Una vez está depositado, el padre tiene, el participante, el ciudadano, tiene el espacio por utilizarlo en los próximos seis meses. Así que tiene una vigencia de seis meses la tarjeta de la familia. Y esto es con el propósito de que puedan cumplir los gastos del verano. Aquí me dice todo el mundo, oye, pero todas las ayudas son para aquí, para allá, y para los viejitos, para la gente retirada, no hay nada. No tiene nada usted por allí para la familia, que no viene nada por ahí para la gente ya mayor, retirada, que apenas tiene para pagar la luz y el agua. Continuamente, Ferdinand, estamos buscando las alternativas para que todas las poblaciones las podamos estar asistiendo. Lamentablemente, es verdad, nuestros programas se ríen por el gobierno federal. Hay unas guías y unas regulaciones que debemos de cumplir y unos planes estatales que presentar. Así que cada desembolso que se hace a través del Departamento de la Familia, particularmente en la CSEF, tiene que ir regulado por las disposiciones del gobierno federal y hasta donde se nos permita ampliar esos beneficios, siempre lo vamos a estar haciendo. Bueno, pues, Fladera, tremendo. Vamos a monitorear ese proceso. Si surgen algunas críticas o reclamos de la gente, lo llamo rápido para ver cómo puede asesorar al país. Tremendo, gracias, gracias mucho. Bueno, que llegue ese chavito rapidito a las tarjetas de todas aquellas personas que lo necesitan. Voy con Yailin para más detalles. Así es, Ferdinand. Tenemos mucho más de Jugando Pelota Dura. En minutos analizamos la importancia del negociado para el manejo de emergencias. Justo hoy que fallece el exdirector de la agencia, Epifanio Jiménez. Ahora pasamos con Margarita, quien nos tiene más información.